muy buenas feras como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos de vuelta con Monster Hunter Rise Sandbrick y gente hoy os traigo un pedazo de capitulazo nos vamos a enfrentar nada más ni nada menos que a Matsu bueno nos vamos a enfrentar voy a dejar que limpie el suelo con mi trasero durante toda la partida porque me va a dar hasta en el cielo de la boca ya os lo voy diciendo es la nueva actualización la actualización la 15.0 ya sabéis que salió ayer madre mía a menudo acaban de traer le tengo mira miedo no lo siguiente y encima sólo han puesto para rm 10 la tenemos aquí fijaos a Matsu vamos a por él o no gente me va a dar hostias pero como pan ese o sea me va a arrastrar conmigo vamos va a limpiar la fuente la pantalla la va a limpiar conmigo pero literal así que bueno he hecho unos cambios en la build especialmente incluso hasta para él bueno si no recuerdo mal además su mayor debilidad era el fuego así que vamos a ir con fuego no estamos seguros si aquí ha cambiado o no pero por si acaso vamos a ir con fuego hemos cambiado un poquito la build vale fijaos cómo lo tenemos estados seguimos teniendo llevamos el arco de la espina llameante vale de rareza 10 y fijaos lo que tenemos hemos cambiado decíamos sacrificado un nivel de constitución y también hemos sacrificado la gema del arquero experto vale la que te da un nivel extra de carga de arco porque este arco realmente no lo necesita porque con el tercer nivel que es al que más llega sin esa gema es un disparo de velocidad 4 y está muy bien así que creo que merecía la pena vale y le hemos añadido intervalo evasivo 4 lo vamos a necesitar vamos a necesitar la distancia la distancia pasiva ya la teníamos pero el intervalo o sea que se estire un poquito más ese tiempo de invencibilidad lo vamos a necesitar pero como agua de mayo lo vamos a vamos es que vamos a llorar si no lo llevamos yo os digo si vosotros estáis acostumbrados a luchar sin la distancia evasiva y el intervalo evasivo a mí personalmente son dos habilidades que me flipan pero a vosotros por lo que sea nos gusta pues la build no cambia vale es la misma simplemente tendríamos constitución 5 y el el disparo del el arquero experto vale deteníamos en la carga de disparo extra de arco es lo único que hemos cambiado básicamente en el equipo lo que hemos cambiado es pues que me ha tocado un talimán divino bastante poderoso como podéis ver aquí es un rareza 10 y tiene de base distancia evasiva tres niveles mutación rápida un nivel y tiene un huequecito de gema de nivel 4 que ahí le hemos puesto esos dos niveles citó de intervalo evasivo eso más aquí la genita de intervalo evasivo que antes en la build anterior teníamos la distancia evasiva que también que es la misma gema es decir es de 4 de 4 estrellas no de nivel 4 entonces ese ha sido básicamente el cambio el resto no cambia absolutamente nada vale vamos a ir pues con esta build aquí le estáis viendo no cambia nada lo único que hemos sacrificado un nivel citó de constitución y la gema está de arquero el resto no ha cambiado nada ves es exactamente lo mismo y aún así me va a dar es que me va a dar por todos lados vamos a coger aquí vamos a comer algo tío porque si no vamos a comer el equilibrio tiradores del debilitador y el médico sí sí vamos a coger este vamos a coger este por favor activa de todo gracia divina del todopoderoso claro que no porque porque para que se va a activar si solo vamos contra un amatsu para que cojones se va a activar toda la comida no es necesario el juego me está diciendo con la polla gorda y tira para adelante si tú puedes bueno gente a ver los objetos están todos correctos sí venga pues vámonos a ver qué sale me va a dar es que me va a dar es que este capítulo va a durar hora y media hora y media porque va a ver es que va a ver intentos 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 tío es que me va a dar os lo estoy avisando poneos cómodos gente poneos cómodos pilla unas palomitas una coca cola una cerveza yo que sé gasolina lo que quieras coger algo y poneos cómodos tíos porque esto va para largo por qué tan tiene que traer a ti por qué con todos los que hay para traer y tres a este dónde vas con ese pinchito animal eso es un palillo eso es un palillo de dientes que se va a llegar a ti y y y y y y y y No te hagas de valiente, si después no vas a aparecer en el combate, ya estaré yo y mi cadáver suelto por ahí tirado por el suelo. La caja me acabó de hacer una forma de trabajo, te enseñaste siempre a ver con nosotros. Heอยาก me enseñarte siempre a la vez. me acompaña su chico suyo como cojones se llama el ninja este muy bonito pero aquí a mí quien me protege cabrones madre de mía porque no te quedas por ahí arriba si no pasa nada sushi no había un acompañante mejor joder pues nada a pringar la gente y tanto pero la fiesta para él es que la madre que os parió madre mía chaval madre mía la de hostias que no va a dar coge todo lo que puedas y más coge todo lo que puedas y más me tuneado no venga no eso no estoy tan nervioso gente estoy nervioso ya yo no sé que no es para arriba macho venga vamos a no no ya os digo ya os digo yo que estoy fatal míralo joder ojalá volvo a tomar por culo bueno podemos recargar no pasa nada pero ojalá al lío tomate esto anda encima vas a ir sin zumo de poder la madre que te parió siete veces y vamos a ponernos medicamentos que lo que se viene chico madre mía míralo sí fíjate el grito llega a todas partes venga vamos a intentar ir con calma todo lo que se pueda con esta pedazo de bestia que no recuerda absolutamente nada de sus movimientos sabéis lo que es nada pues eso nada es poco ya os voy avisando vale porque hay cañones en medio vale que más ropas madre mía si no hablo mucho de gente es si normalmente me suelo concentrar imaginaos ahora vamos a ir con una calma increíble o lo voy a diciendo pero ya una calma increíble todavía recuerdo a este bicho y me tiembla hasta vamos no me persigas no me persigas vale vale 1 1 1 1 1 ya empezamos ya empezamos a hacer cosas eso es verdad es hacia ese tornado después escondía detrás uff menuda bestia y voy yo y me pongo contra esto sabes vale esto hacía dos verdad sí si hago un combate clean tenéis que darle ojo tenéis que darle gente like a lo bestia pero a lo bestia fijaos lo que me ha quitado tío es que es acojonante no sé qué tiro tiene que tiro parálogo tiene esto y no al anti-impacto no basura 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 de anti-impacto necesito me hubiera venido de putísima madre un un recuperación tío van a gastar tantas pociones y mientras esquivo recuperarme bueno 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 hostia es que lo que quita es a la es que es la hostia gente lo que quita es no es normal tío vamos a tomarnos una curibaya cuidado a este bicho sí que hay que tenerle respeto no lo siguiente es decir una cosa venga vamos a ir poco a poco me da igual si el capítulo tarda 50 minutos venga 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 cuidado y si te acercas mucho tarpacitos no me rodees no me rodees que ya te conozco cabrón uff cuidado que se está cargando para no tengo que tengo que irme tengo que irme tengo que irme no uff ya empieza con sus mierdas tío ya empieza con sus mierdas tengo que darles la cara pero es que me atrae tío cuando se carga tengo que darle la cara pero es que me atrae es que ya empieza con sus mierdas raras tío no no hostia no sabía que hacía eso no, me ha pillado uy, casi me mata ahí por haberme levantado antes de tiempo caquita cuidado uh, se va en medio va a hacer algo ya está ya está haciendo algo de lo suyo ya está haciendo algo de lo suyo el mamón no, pero para allá no, hombre, para allá no uff uff, loco vamos a coger esto vamos a coger esto cuando empiece a hacer ya son mierdas, tío malo lo tiramos ah, gracias gatito podrías tocarme un cumbión de esos, tío te lo agradecería muchísimo, eh no me puedo tomar un zumo de poder con este aquí en medio ni de coña vamos a activar esto por si acaso lo necesito no me puedo tomar uno vamos a entrar vamos a ir Cuidado Ya empieza con Ya empieza con los truenitos también No me toques los huevos No me toques los cojones ¿Veis que ya está con los truenitos? Ahora empezará con sus historias raras No se está cargando otra vez Vale, 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 vale Lo hemos parado Y mira que no le hemos dado bien Ahora viene Ahora sí que se ha cabreado Madre mía, tío, es que te odio a muerte Te odio a muerte, cabrón ¿Por qué tú? Con todos los que había ¿Por qué tú? ¿Veis a lo que me refiero con los putos truenitos? ¿Por qué tú? ¡No! ¡Buah! No, Curi, vaya rápido Mira esto, mira eso lo que abarca, papi Mira lo que abarca eso, papi Ahora sí que se ha puesto el tema chungo No, el doble Es el doble Uff Uy, me viene Y me viene, no me acordaba ¿No? No, la doble Me viene No, la doble gendjku No, la doble No, la doble No, la doble Estimación lejos por el miedo, tíos Por el puto miedo Porque empieza con sus mierdas, tío Buenísima, por lo menos ha hecho algo útil Y si le doy yo, lo haría más útil Todavía Baja Uff, qué tensión No, no, no No, hombre, no No empieces con tus mierdas, tío En serio, Cap con tío No había otro A quien llamar En serio Me cago en su puta madre Levanta rápido al favor Gracias, Gatete Y todavía no ha hecho su ulti Venga ya, tío Si eso me deja acercarme Un poquito nada más Si usted quiere Si usted le da la gana Estaría muy bien Que me dejara acercarme A hacerle un poquito de daño Mierda Mierda Vienen para mí, ¿verdad? No Vale, vale, cuidado Cuidado con este pedazo de mamón Vamos a hacerle, aunque sea un poquito de daño Ojo Ojo Me la como Me la como Uuuu Y ahora vendrá Claro, cabronazo Si es que eres un mamón Cacho perro El que te diseñó a ti Tenía problemas mentales ¿A que sí? No, no, no No te cargues No te cargues No llego Hasta luego, gente Hasta luego No, esto abarca toda la pantalla O sea, no os hagáis flipaduras Que esto abarca toda la puta pantalla Oh No preguntéis Pero me he liberado de milagro Porque tenía un montón de energía Aléjalo Aléjate, aléjate Que estás en la mierda Y no tienes para esquivar Uff Tornadinos Que vienen Uh 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 No 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 te compro esa idea, papi Lo siento mucho Catete Por favor me lo has dado tarde pero bueno mejor tarde que nunca no pasa nada hostia eso abarca más de la cuenta papi eso abarca muchísimo más de la cuenta y eso persigue una curiva allí vale vale venga vamos bien gente a pesar de todo vamos bien vamos muy bien hay que alejarse mucho el que me diga que te alejas mucho si lo que te salga de los cojones tú has visto esto está enfréntate a este con una katana a ver si eres capaz de esquivar todo a la vez si eres cristo sí claro si has pelea contra el 378 veces puedes saber exactamente cómo esquivar todo esto que estás en pantalla todo esto que ves en pantalla ahora mismo lo puedes esquivar y ya me explicará esto a mí bueno ya se va en medio ya va a hacer algo no 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 te metas en medio animal no que venía hostia verdad que venía no me acordaba hubo esto se ha vuelto oscuro mierda qué es esto dime que me tengo que mantener arriba no no caigas madre esa es la ulti chaval esa es la ulti cuidado tornados gatete qué tal un cumbión de esos guapos tío que te molan bueno a ti y a mí llego no me lo como no corre madre mía chaval qué tensión colega con este bicho que me como los rayos hay que ir poco a poco tío es que a este bicho hay que ir poco a poco loco es que esto no es normal no 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 Mierda, tío. Venga, la Curi va ya. Curi va ya, animal. Y no le quito poca vida, ¿eh? Le quito de 200 en 200, ¿eh? Y fijaos, ¿eh? Uf, y fijaos lo que está liando, ¿eh? Uf, esa explosión me la como. ¡Uf! Vale. ¡Puta explosión! Bueno, ya me he terminado. Venga, ya. Y me ha dado, loco. Y me ha dado, loco. ¿Qué me estás con Tainer, loco? ¿Ha venido a por mí esa mierda o cómo va? Aquí me quedo. Te puedes poner como te salga de los cojones. Y me da. Y me da. ¿Qué huevos tienes? Eres los huevos de acero, chaval. Lo que no entiendo es para qué ponen cañones ahí en medio. Me explico. Es decir, ¿tú has visto esto? ¿Tú crees que yo puedo coger y pararme con un puto cañón? O sea, ¿en serio? Porque si te crees que yo puedo pararme con un puto cañón, lo llevas, claro. ¿Qué es el que hace de un loa para otro? Me cago en la puta. Comesticando 5 Uribayas. Y eso es un puto peligro. Eso en V, tío. A mí las Vs se me dan fatal. A mí las Vs se me dan fatal. Bueno, ya está. Ya está, otra vez. Voy a coger esto. Ya que me da tiempo. Y un tesoro de dragón divinete más por culo. ¡Oh, tío! La bola. Que no la había visto. El perro se esconde detrás de toda esa mierda. Sé que me tengo que acercar más, pero es que, tíos. ¿Cómo cojones me acerco yo con este señor así? Es decir, ¿cómo? Te lo juro que me encantaría, ¿eh? O sea, es decir, me fliparía. Sí, no, no, no me pienso acercar a ti ni de coña. Ahí te pudra, chaval. No te enteras tú que no, papi. No te enteras tú que no. 9 de 9, papu. No sé qué está pasando. No lo veo. Ah, ¿qué es esto? Agáchate que vienen curvas. ¿Qué cojones? ¿Un Zinogre Apex acaba de traer el hijoputa? ¿Un Apex? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Puedo montar un Apex? ¿En serio? Si los Apex no se pueden montar. pues hay que aprovechar esta paliza pero aprovechar la saco y el vengador venga métele papi cinogre dale duro pero lo más duro que pueda ayúdame a esta mierda tío fijaos la de daño que le estoy haciendo y no está ni de cerca no hombre no ahora que te lo tira en el culo no imagino hostia en gata más por saco cómeme los huevos chaval me vas a comer los huevos pero de canto además venga 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 si no tengo curibayas tío estoy no mira 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 estoy a la mierdísima estoy en la mierdísima loco y mi gato donde mierdas está donde coño está mi puto gato tío que no me cura ni hace una puta mierda loco panda macho tírate ahí algo no cojones venga vamos a reponernos tíos vamos a reponernos porque madre mía la que nos alian un segundo el cabronazo no 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 de cogeto es que me la voy a jugar pero que quiero coger estos materiales tíos que son de puto sinagre no peto damatsu no 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 vale 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 venga venga es que como mierda me acerco yo a esto tío joder tío no controlo ese puto rayo hostias ese puto rayo de lado no lo controlo coño vale 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 un disparo pues está muy bien si estás súper útil una ballesta y te lo juro es decir no sé cómo no lo utilizaba antes con lo útil que es sal de ahí sal de ahí sal de aquí y ese puto ataque tío es que de verdad es que de verdad estáis fatal cap con estáis malito de la cabeza os lo voy diciendo ya estáis malitos a ver otra vez que ha abriado otra vez que ha abriado el mamón ojo qué poco dura en el suelo el cabrón no estamos como casi chaval vale está débil gente no podemos perder no podemos perder tío mejor te lo juro que me corto hasta las pelotas sé cómo perdamos vale está tirando las bolas vale se viene vienes otra vez sí y ahora voy a cargar porque se va a parar delante mía un tornado muy cerca tío uno y dos vale está solo dos gordas la utilizo para acercarme a él no lo veo no lo veo no sé qué está haciendo cae cabrón hostia puta gente eh qué puto combate loco qué combatazo me como la prosión hostia puta casi no 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 estoy cerca estoy más cerca dime que no estoy cerca vale estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien to no 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 ni nadaeting vale, gatete dame una de las tuyas, papi no, no te vayas al centro no hagas mierdas tuyas de estas raras ahora venía, ¿verdad? correcto y por segunda vez y ahora aquí le espero yeah, baby toma, hijo de la gran puta a la primera puto amacho de los cojones madre mía, ¿cuánto dura el capítulo? 48 minutazos, tío 48 minutazos a tomar por culo como me ha puesto, tío qué puto combate más tenso nunca había tenido un combate tan tenso nunca, tío a tomar por saco, loco oh, Capcom, tío eres especialista en en sacar de quicio y de los nervios a cualquier cazador, ¿eh? de Monster Hunter no había otro para meter, macho que la más la madre que me parió, colega y pensar que lo tengo que cazar muchas más veces para mirar para sacarme su equipo en el caso de que sea necesario o sea un buen equipo para para hacerse una build me estoy temblando, loco me voy a tener que tomar un tranqui macil antes de poder pegarlo otra vez a este bicho, ¿eh? pero es que es que incluso es decir yo porque estaba arco pero los que están cuerpo a cuerpo, tío ¿cómo coño lo hacen? este bicho no para de soltar tornados rayos bolas de agua ¿cómo cojones? madre mía los que los que estén cuerpo a cuerpo hombre los de las duales todavía porque su esquive es muy bueno con una buena evasión una distancia evasiva intervalo evasivo con el modo demoníaco todavía pero hostias los otros, tío madre mía chaval bueno gente pues aquí tenéis al maldito Amatsu, tío a la nueva bestia tormenta encarnada ha conseguido una insignia de honor se añade una nueva sequencia a la galería pues aquí lo tenéis, ¿eh? por favor que se haya grabado bien como haya habido un error o algo me corto las pelotas pero de izquierda a derecha, ¿eh? madre mía colega vaya combate, tío 50 minutos de vídeo sentaos y y disfrutad, ¿eh? joder porque yo no he disfrutado la verdad o sea, me ha molado pero disfrutar no he disfrutado hostia me ha puesto tensísimo, ¿eh? buen trabajo Roller Hunter se ha acabado con Amatsu y se ha hecho justicia en la aldea natal de Kagero gracias maestro Roller Hunter y disculpa por haber sido tan insensato y por dejarme llevar por la ira ¿te das cuenta de lo mucho que me preocupé al oír que había salido corriendo para pelear con esa cosa? yo a una princesa tú princesa te ordeno que no vayas y vas tú y me ignoras ¿cómo un día en tres es posible? te pido disculpas mi querida Jomogi pero ¿cómo descubriste de dónde provenías? creo que siempre lo supe mira, recuerdo que ocurrían cosas a mi alrededor cuando era bebé ah, y el otro día me topé con tu carta Senri debía haberla dejado caer el sello del acre estaba despegado y pude leer unas líneas no fue adrede sino más bien casualidad ¿te refieres a la carta en la que le decía a Todori que no sabía ni cuándo ni cómo contártelo? ¿así es como te enteraste? supongo que ha sido cosa del destino claro que me entristece pensar en lo que he perdido pero te prometo que estoy bien caguero me siento muy afortunada todo el mundo cuida de mí en Kamura incluso tú anciano Fugen Roller Hunter y los demás cielo mi querido yo mogui has crecido un montón sin que yo me diera cuenta estoy muy orgulloso de ti caguero estás llorando no viene mal soltar unas viejas unas viejas lágrimas de vez en cuando lo que cuenta es que todo ha acabado bien ¿no? y todo lo te lo debemos a ti chico mira aquí somos todo como todo como una gran familia estoy muy orgulloso de ti miren donde miren ya sea el cielo azul o las verdes praderas todo lo que por fin ve la gente de Kamura es paz pues nada gente madre mía chaval me noto el cuerpo como agarrotado colega de estar ahí tenso esquiva no esquiva cuidado pégale ahora no le pegues sé que se ha hecho largo gente lo siento pero ya habéis visto es que como cojones me acerco ya sabes te adiós como me acerco yo con 700.000 uff madre mía suerte a los que vayan a los que vayan full full cara a cara de verdad tío suerte porque esa bestia es decir yo la recordaba mamona pero hostia es que aquí también creo yo incluso que se pasan pero bueno una experiencia brutalísima muy muy buen combate me ha gustado mucho a pesar de que he estado tenso desde el principio hasta el fin por desgracia lo conozco y sé lo que es Hamatsu y y no es menos aquí la verdad que no no es menos quita muchísima vida y te puede matar de dos golpes instantáneo o sea pero instantáneo y a pesar de que fijaos eh fijaos mis stats elementales que no son los más altos pero que no tengo ni rayo ni agua por negativo eh llega a estar negativo y me one shotea cualquier ataque de esos me deja crujío eh o sea que imaginaos de por si el ataque de rayo que me ha dejado casi a dos puntos de vida y fijaos la resistencia de rayo que tengo eh o sea telita con el bicho tío pues nada gente hasta aquí el vídeo disfrutad si habéis llegado hasta aquí después de los cincuenta y pico minutos tenéis los huevos como camiones tío os lo digo en serio vaya combate estoy sudando eh estoy sudando lo juro así que nada espero que os haya gustado ya sabéis si es así dadle un fuerte like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo ¿no? un fuerte abrazo familia chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo